Yo solamente pipi veo al equipo verde. Ernesto, ¿quién va en el equipo rojo? ¿Cuál es tu molestia? En la lista está Hugo. Pero yo no entiendo esa excusa de... No, ya participé en la anterior, en esta no voy. Yo voy en todas siempre. Ernesto, por si acaso yo en ningún momento he dicho que no voy a ir. He dicho que yo fui último en la prueba de allá y ni siquiera me había cambiado. No entiendo cuál es el problema de cambiar de posición. Que ustedes me pongan primero, ese no es mi problema. El equipo ha hecho la lista y el equipo no sabía que yo iba último ya. La última fue Macarena. ¿Quieres que saque una lista de todas las veces que yo he repetido cogiendo último, primero, siempre, listo? En verdad me parece tonto de su parte y un poco fuera de profesional. Supuestamente somos un equipo y el equipo está para apoyarse, no para maletearnos entre nosotros mismos. La gente lamentablemente así en este programa no funciona. Si tú no haces público el asunto, no hay reacción alguna. ¿Compartes tú la misma opinión de Ernesto? Está en todo su razón. Y Ernesto sale a hablar diciendo que sí, que él no quiere competir. ¿Qué nos sirve tener tantos buenos si no funcionan o si no están disponibles? Le digo, Hugo, tú vas a ir a esta competencia. ¿Qué? No, ya fui en la prueba anterior, ya estoy cansado. Entonces yo me la banco, o me la he bancado siempre. Repito, te repito. Ernesto siempre es la persona que empieza, define. Ya me canso, pues. Tampoco estoy hecho de metal. Ya, pero... O sea, acá la gente dice, no, ¿por qué me lo dice en cámara? Lamentablemente, amigos, trabajamos en un reality acá, las cosas pasan en cámara. Tampoco que se haga el mártir y que diga yo hago todo, porque en verdad creo que todos podemos parte para que el equipo salga adelante, ¿no? Y que él venga a dárselas de gran competidor, de gran competidor. En ese tipo de aspectos, hablo con acciones. Yo me considero un súper competidor también. Entonces yo saco tanto la cara, que cuando veo a alguien que ni siquiera quiere poner un poquito del cachete, me da cuenta, me da cuenta. En el equipo rojo lo que hay es falta de compromiso. En el equipo rojo lo que hay es falta de compromiso. Uy, bueno. Uy, uy. El día de ayer fuimos testigos de ese mal inicio, obviamente, del equipo rojo. Pero nos quedamos con esa última frase, de hecho, de Ernesto que dice... En el equipo rojo falta compromiso. Falta de compromiso, totalmente, ¿no? Y se lo quería preguntar, Ernesto, ven por acá, por favor. Porque acaban de perder justo la última competencia. Y no sé si es que comienzan mal, o cuál crees tú que es la razón por la que pasa esto con el equipo rojo. En realidad con el tema de falta de compromiso, me refería que muchas veces muchos competidores no saben qué es lo que hay que hacer. No están preparados. Ni siquiera saben si van a participar o no. Y en vez de ir a preguntar, voy o no voy, están sentados a un costado esperando que alguien venga y le diga... Por si acaso te toca, por favor, ¿te puedes cambiar? ¿Esto se repite en alguno o estás hablando de todos en general? Creo que es el caso reiterativo con muchas personas, ¿no? El día de hoy la primera competencia no la hemos perdido porque no había compromiso. A todos les puede pasar lo que les pasó, que cometieron un par de errores. Eso sí no es lo que se condena. Lo que se condena es no estar listo una vez, dos veces, tres veces. ¿Te refieres a Hugo? Me refiero a Hugo, me refiero a un montón de gente. ¿A quién más? Bueno, André siempre lo vemos que está listo. Yo no me puedo quejar para nada de André ni de Corina. Son los otros dos pilares con los que hacemos una especie de trípode que de alguna manera está sosteniendo este equipo. Pero en realidad hay varios que por ahí no saben si van, desaparecen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estoy. Ahí está Renicito con Hugo. Sí, para ver, Hugo, ¿tú qué tienes que decir a lo ya mencionado por Ernesto? Bueno, si Ernesto dice que de mi parte hay falta de compromiso, no lo creo. Porque la temporada pasada, si te voy a acordar, que el equipo rojo ganó. Yo así, con la mano mala, sin haberme recuperado, estuve el día en la final y ganamos. Sí. Y nunca de mi parte he demostrado falta de compromiso. Yo siempre en todas las pruebas que me han dicho tienes que ir, en todo ha seguido. En ninguna he dejado de ir. No sé qué falta de compromiso dices de mi parte. Es que, lamentablemente, esta temporada eres otro competidor. Porque efectivamente, cuando yo estaba en el equipo verde, las postas siempre las averíamos Hugo y yo. Siempre íbamos Hugo contra mí y competíamos de esa manera. Pero esta temporada que yo pasé el rojo, yo pensé que Hugo iba a ser un apoyo. Pero más que ser un apoyo, parece que lo que él dijo fue, ah, Ernesto va a estar acá, entonces yo puedo estar un poco más tranquilo, que no tengo que hacer tantas cosas. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Bajó su nivel, según tú? No, no bajó, simplemente está con menos ganas. Entonces, se para a un costado, dice, yo voy a descansar, que vaya Ernesto, que vaya Ernesto. Entonces, Ernesto abre, lamentablemente parece que pasé... Siente menos presión ahora, obviamente, teniéndote aquí en el equipo rojo. Yo creo que se siente un poco más apoyado, entonces se relaja. Y por ese lado, yo abro, yo desempato, yo repito, yo, 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 entonces yo termino hecho basura. Claro, el equipo rojo gana, entonces la gente dice, no, está súper bien el equipo rojo, pero a la hora de la hora, los pocos que nos matamos, después terminamos súper golpeados, llenos de cremas y pastillas. Claro, todos dicen, el equipo rojo, qué bien, cómo gana, pero cómo ganas el tema. Ahora, es tan así, Hugo, es verdad que de repente ahora estás desganado de comparación, no sé si otra temporada, pero el equipo anterior, cuando competiste sin ningún problema y te esforzás al máximo, según lo que dice Ernesto, pero sin embargo ahora está más cansado, desganado. ¿Es verdad que eso? No, sí reconozco que desde que comenzó la temporada estuve un poco más bajo, bajé un poco mi rendimiento, por el simple hecho de que estaba entrenando más, estaba más pesado, estaba falta de training, aparte estaba así, me sentía cansado físicamente. Y lo comprendo y sé que ustedes también. Y yo hablaba contigo y te decía, sí, Ernesto, me siento más pesado, estoy más cansado, por eso no estoy riendo bien, pero en ningún momento he dejado la falta de compromiso con el equipo, en ningún momento. Sí he estado más desganado y todo eso, pero la falta de compromiso siempre he estado ahí. Que por una cosa tú salgas a hablar y decir, sí, que Hugo no quiere competir, eso es mentira, mentira completamente, porque yo en todas las competencias que me han puesto, en todas he ido yo y nunca había faltado de mi parte, ¿no? Ya, pero es una cosa estar cansado y competir, claro, con un nivel un poco más bajo que se entiende, y es otra cosa que Mr. Pete esté contando 3-2-1 combate, una prueba que involucra agua, que nos debemos que meter a la piscina, y tú estés sentado a un costado con zapatillas y digas, no, yo en esta no voy. O sea, eso no lo estás haciendo porque estás cansado, lo estás haciendo porque, ya no, que vaya otro. André, ven un ratito, por favor. A mal palo te rimas. Ayer que terminó la prueba, yo no fui de frente donde estabas tú y Vitín en la producción, y te dije, yo no voy primero, puedo ir tercero, y tú me dijiste, sí, van a poner a Fabio. Yo te dije que no iba a competir o que sí iba a competir. No, no, honestamente, si dijiste, pónme tercero, no dijo que no iba a competir, dijo pónme tercero nada más. Pero, una cosa que dice Ernesto, que yo lo apoyo también mucho, y lo sabes porque lo hemos hablado fuera de cámaras, ¿no? El tema del compromiso, no solo de tu parte, de muchos de los integrantes del equipo, ¿no? Pero, de todos modos, siento que ha mejorado. Hoy día has estado full pilas, has estado involucrado, y creo que es todo, es eso, ¿no? Ahora, yo creo que tiene que ver también con el estar despierto en todo momento, ¿no? No solamente a la hora que te toca, sino estar siempre despierto, justamente como lo menciono, para que cuando te llamen ya estés listo para que puedas competir, y no esperar que de repente pase el tiempo, ni nada de eso. Y eso va para todos, ¿no? Porque a veces uno se desconcentra y simplemente está esperando a que uno participe hasta que le toque su turno, y ahí es donde se pierde velocidad también. Yo te digo un ejemplo claro. A veces en una posta, cuando un competidor en la mitad de la posta se lesiona, se pasa algo, inmediatamente le tiene que salir uno a apoyar. Sí, perfecto. Por eso, de eso te digo. Porque yo en particular lo hago siempre, y lo he venido a repetir. Aquí hay alguien que tal vez va a estar en el otro lado, obviamente, porque de hecho no fue mencionado dentro del supuesto pilar o trípode, como le comentó Ernesto. ¿Qué opinas de todo esto, Bruno? Porque de hecho no fuiste mencionado. Sí, es lo que iba a comentar. Bueno, antes que nada, yo estoy con Hugo, porque todos pasamos por altos y bajos. Cuando Hugo está mal, pues ahora yo creo que yo estoy compitiendo bien, entonces yo doy la cara por él si hace falta. Y así es como nos apoyamos el rojo y sacamos el equipo para adelante. Eso es lo primero. Después, segundo, dice Ernesto que él es el pilar y no sé quién más es el pilar. Hay mucha gente que sabe que me internaron en el hospital la semana pasada, estuve ocho días ingresado, no me podía mover, y aquí estoy dando la cara con el equipo para que digan que ellos son el pilar y los demás no. Entonces creo que hay que criticar menos y sacar el equipo adelante. Y si Hugo está mal, pues yo compito por él y entre todos los ganamos. Oye, perdón, perdón, solamente para recalcar algo que dice Bruno, que tiene que ver obviamente con Ernesto. Esto no sería la primera vez que pasa algo así con Ernesto, solo que ahora en el equipo rojo, porque antes pasó algo similar en el equipo verde, ¿no? Que Mario Ojalá justamente tuvo problemas contigo. Pasó en el equipo verde en una época en la que nadie tenía aire y nadie tenía voluntad de sacar más aire cuando las pruebas involucraban mucho en ejercicio aeróbico, ¿no? Bruno, lamentablemente no te pude contar dentro del pilar que yo considero porque efectivamente a raíz de lesiones y un montón de cosas has estado fuera de competencia mucho tiempo. Entonces ahora tú llegas y tienes todas las ganas. Sí, perfecto, pero los que venimos aguantando el equipo hasta ahora, mientras tú estabas lesionado, considero yo, seguimos siendo las personas que te digo. André que en ninguna competencia le dice que no, Corina que efectivamente también se recontarraja y creo que ahí a veces unos entran y salen también, pero a la hora de la hora siento que somos los mismos. Lo que me queda claro es que esta es una discusión que tiene para rato, de hecho no están mencionados dentro del pilar Michel Suyfer, Macarena, Eric Sabater, obviamente, y el mismo Fabio Agostini, así que me imagino que esto tiene para rato. Antes de pasar a la siguiente competencia, creo que Hugo quiere decir algo, pero cortito, por favor. Creo que el sobrenombre Perfección se está yendo por otra parte. Creo que mejor te voy a llamar Pilar desde ahora, ya que solo hay dos pilares en este equipo, ¿no? Muy bien. O sea, tú le estarías colocando ahora el sobrenombre de Pilar al señor Ernesto. Pilar Soberbia Jiménez. Punto. Ernesto. ¿Qué te puedo decir? Cuando yo dije esto en el equipo verde, efectivamente todos se molestaron conmigo y al día siguiente Alejandra Vallegorra ya estaba corriendo, ya estaba entrenando. De alguna manera la molestia que tuvimos, a ella le movió un poco el asunto y se puso a entrenar. Bueno, vamos a ver entonces, Ernesto, si esta llamada te dio de alguna manera, sirve para que todos se pongan a competir. Siguiente prueba, jefe, esto es la travesía. Vamos con la explicación, por favor. Esa prueba se realizará por postas y será en dos turnos. Participan los barrios. Los competidores pasarán por todo el circuito desde sumergidos en piscina y cucheras, delfines y puente colgante llevando un baterí. Finalmente...